L'Archon de Poche, conocida en el habla hispana como la piel dura, se estrenó en 1976 y fue dirigida por François Truffaut. En este film, al igual que en los 400 golpes y en el pequeño salvaje, Truffaut traza dos mundos bien diferenciados, casi irreconciliables, el de los adultos y el de los niños. Crítico a una postura adultocentrista producto de sus padecimientos en sus primeros años de vida, relata la niñez con una dulzura única. La piel dura es una película más relajada y coral, que no tiene a un solo niño como protagonista, a diferencia de sus films anteriormente mencionados. Si bien existen situaciones donde hay maltrato, en la mayoría de la secuencia se muestran chicos socializando, cómplices en travesuras. Al principio del film, Truffaut se encarga de mostrar las callecitas de la ciudad de Thiers mediante planos de niños corriendo, siendo ellos los verdaderos protagonistas de la historia. Esta vez, su crítica hacia las instituciones como la familiar y la escolar se hacen de manera más matizada. En el caso de la familia, se observan algunos padres que se preocupan por sus hijos, que los quieren y se aseguran de darle lo mejor, frente a otros que son indiferentes y maltratadores. Un caso extremo es el de Julien, interpretado por Philippe Goldman, que sufre por parte de su madre y abuela golpes y torturas. Este hecho es descubierto por una doctora al hacer una revisación médica en la escuela. En este punto vemos el rol positivo de dicha institución que alerta a la situación de Julien, que luego va a ser separado de su familia. Si bien la maestra Petit Chantal, Chantal Mercier, es estricta y se asemeja a un modelo antiguo de enseñanza donde prima la obediencia y el uso único de la memoria para aprender, como en la escuela de los 400 golpes, también vemos de manera simultánea al maestro François Riget, Jean-François Stepnon, que es comprensivo y flexible. Ambos conviven en una escuela que se muestra más amigable a la de Antoine Gouenel. De esta manera, en la piel dura, se exhibe el lado bueno del ámbito escolar. La escuela es un lugar de encuentro necesario donde todos los chicos se vinculan y comparten experiencias. También se ve la solidaridad y fraternidad que existen entre ellos. Sin embargo, los buenos sentimientos y acciones no son sólo propios del mundo infantil para Truffaut. En una escena se muestra a unos padres que para castigar a su hija la dejan sola en su hogar. Ella, en señal de protesta, toma un megáfono y grita en pleno vecindario que tiene hambre. Entonces los vecinos, preocupados mediante un sistema de cuerdas que atraviesa los ventanales del edificio, le acercan una canasta con comida. Truffaut remarca la responsabilidad que debemos tener como sociedad ante el cuidado de los niños. Sin embargo, no los concibe como seres completamente vulnerables. Ejemplo claro de esto es cuando Gregory, de dos años, cae por accidente desde una ventana abierta desde un piso bastante alto. El niño se levanta y ríe. Lydie Richet, Virginie de Venet, al comentar el suceso a su marido, dice, un adulto habría muerto. Los niños son fuertes como una roca. El cine del pueblo como lugar físico cumple un rol importante. Allí se reúnen los habitantes de Diers y abriga algunos de los primeros besos. Julien sabe un truco para entrar gratis. Probablemente esta experiencia es la del mismo Truffaut que en entrevistas contó que se escapaba de la escuela para ir al cine y entrar sin pagar. Truffaut muestra su compromiso con el arte y la educación, ya que pueden dar refugio y ser una vía de escape ante una dura infancia y una realidad opresiva. El director cuenta que los libros y el cine fueron su salvación de chico. En El pequeño salvaje aparece Itard, interpretado por él mismo, quien concibe la educación como medio para mejorar la vida. Si bien las ideas de Itard surgen a principios del siglo XIX, desarrolla una pedagogía más inclusiva que la vista en el colegio de los 400 golpes. La escuela allí es verticalista y los contenidos dados parecen no tener sentido. En cambio, en la piel dura se manifiesta el verdadero sentido de la educación y se hace un merecido homenaje al maestro comprometido. Rijet se muestra muy cercano a sus alumnos, teniendo una genuina preocupación por sus vidas, siendo la voz de Truffaut la que se expresa a través de dicho personaje. En el discurso final, cuando les habla sobre lo acontecido con Julien, hace referencia a su propia infancia y a la falta de derechos que tienen los niños frente al maltrato familiar o institucional. Los menores no votan, expresa. Al igual que en El pequeño salvaje se plantea la cuestión moral de la enseñanza. Itard busca que la educación vaya más allá de lo mecánico y de la mera imitación. Plantea un sentido de justicia a la hora de enseñar. Cuando Rijet expresa que todo derecho se consigue luchando y reclamando, hace lo mismo que Itard. En consecuencia, podemos pensar que la educación tiene que perseguir un principio transformador, que sin la búsqueda de un mundo más justo no tiene sentido. ¡Gracias!